Crédit Suisse es un banco que tiene más de 165 años y sus comienzos fue como una empresa familiar, o sea, fue una empresa familiar, por lo que son especialistas en preservar e incrementar el patrimonio en los cambios generacionales y en la planificación patrimonial. En particular en la región de Murcia, contamos con la suerte de tener muchísimos empresarios que confían en nuestro equipo humano y en los servicios que desde hace muchísimos años estamos prestando en España. Confío que en este encuentro tengamos la oportunidad de conocernos todos un poco mejor y de que encuentren en Crédit Suisse una entidad a su disposición. Se trata de conocer realmente las experiencias de grandes compañías y empresas familiares de la región de Murcia. El tema que nos ocupa es saber cómo afectan las subidas de los costes en el desarrollo de la empresa familiar. La diferencia, bajo mi entender, entre la empresa familiar y la convencional es que la empresa familiar siempre está pensando en las decisiones a largo, tan a largo que pensamos que nos van a sobrevivir. Y eso nos hace gestionar de una manera diferente. Somos muy fieles, muy fieles a nuestros valores y a nuestros principios. Valores y principios que nos han dado nuestros ascendentes. Nuestros ascendentes y que ahora nos toca a nosotros pasarlo a nuestros descendentes. Pero lo pongo como una gran fortaleza. Los retos que nos enfrentamos las empresas familiares en general y en un mundo globalizado y en concreto pues también nuestras empresas es en general la profesionalidad completa. Es decir, que para mí debe basarse en cuatro pilares fundamentales que son la filosofía de mejora continua. Siempre estamos pensando en esa mejora. La IMAGD, productos y servicios, siempre, siempre. Investigación, desarrollo. En esto también necesitamos ayuda. Necesitamos esas instituciones públicas que nos ayuden. La digitalización y la internalización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!